Que bueno Dios, que nos amó con amor eterno. Vamos a ver este video y le comparto la palabra en esta hermosa mañana. Gabriel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hacer en el peor día de su vida? ¿Qué estás haciendo? Para los que predicamos de fe, quizás esto es un mensaje que dice la gente, puede pensar la gente de repente, wow, qué mensaje este para un domingo, ¿qué hacer el peor día de tu vida? Y yo suelo ser de estos padres que constantemente le están diciendo cosas, palabras de bendición a sus hijos. Yo tengo dos hijas y cuando estaban muy chicas que las llevaba todos los días a la escuela, bueno aún las llevo a una que me queda en casa. Pero todas las mañanas que iba de camino a la escuela, yo iba declarando sobre la vida de mis hijas palabras de bendición. Iba conversando con ellas muy chicas y les decía hoy será un gran día para ustedes, hoy ustedes brillarán como nunca antes, nadie será mejor que ustedes. Ustedes, ustedes tendrán gracia en la escuela, sacarán buenas calificaciones, iba todo el camino declarando sobre mis hijas, literalmente. Cuando llegaba a la escuela, allá suelen en la escuela cuando son niños pequeños abrirle la puerta a los maestros o algún maestro abre la puerta del carro para bajarlo por seguridad. Y cuando mis hijas se bajaban del auto, se bajaban con un estilo y muy felices. Y la maestra me decía, oye qué felices son tus hijas, qué happy están tus niñas siempre. Y yo me iba de regreso en mi carro pensando, wow, si ella supiera todo lo que le vengo predicando en el camino. Así que soy un padre, soy alguien que me gusta hablar palabras de fe. Si escuchas mis canciones, te darás cuenta que son palabras de fe, declaraciones de fe. Pero en esta semana que dejé a mi hija en la universidad, cuando di la espalda a ese momento, aquella chiquita que parecía que no iba a crecer, que yo veía tan lejos que se fuera a la universidad y que sigo viendo tan lejos que se va a casar. Cuando me tocó a la espalda en la universidad en Boston, empecé a pensar, oh wow, ¿será que le dije tantas palabras de fe a mi hija que nunca me senté a explicarle de las situaciones que pudiera tener en la vida para que de alguna forma tuviera también herramientas para vencer los obstáculos? Comencé a pensar, wow, quizás yo de alguna forma cuidé tanto a mi hija de que no hubiera mis momentos difíciles, que no hubiera mis momentos de situaciones que posiblemente eran en el momento incomprensibles. Y ahora que doy la espalda me doy cuenta, wow, quizás debí dejar que viera algunas cosas. Quizás debí sentarme con ella a compartirle de cosas, quizás negativas o de situaciones, no con morbo, sino con el deseo de que mi hija también abriera sus ojos a la realidad de la vida. Entonces esta mañana yo quisiera compartirles una palabra, si usted me puede acompañar a su Biblia, o puede abrir su Biblia o encender su Biblia. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 6. Y sobre esos versos vamos a encontrar cuatro cosas importantes para estar listos para el peor día de nuestra vida. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1 al 6. Fíjese que Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esto no elimina los problemas de tu vida, pero sí trae un anuncio muy importante, que en tu peor día, en tu situación difícil, Dios ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin. Gracias por su entusiasmo, no se animen tanto. No te libera de ciertas situaciones de la vida, pero sí produce la certeza de que, wow, yo sé que Dios está conmigo, si Dios está en mi equipo, eres un Dios todopoderoso, y voy a salir al próximo nivel, voy a salir de esta situación victoriosa. Miren cómo dice la palabra del Señor. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y con que luego de atacar e incendiar a Ziklag, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras, dos esposas de David, la jesrelita Aginoan, un buen nombre para su próxima hija, y Abigail, la viuda de Naval de Carmel. David se alarmó, pues las tropas hablaban de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Señor, declaro que esta semilla de tu palabra cae en una buena tierra y reproduce una cosecha abundante. Declaro que semillas, cosechas del 30, 60 y hasta el 100 por 1 se producen en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una de esas historias como para novelas, una de esas historias de la Biblia que nos van llevando a situaciones que hoy podemos leerlas y sacar de allí, extraer de allí cierta información para que en nuestro peor día, en nuestros momentos de dificultad, también podamos entender que este verso al final o esta historia al final dice que David se fortaleció en Dios. Yo sé que ustedes conocen la historia, así que no quiero entrar en el detalle de toda la historia, porque soy un predicador de cortometraje. Me dijeron que si predico corto me vuelven a invitar. Entonces voy a tomar eso muy en serio esta mañana. Y ya usted conoce la historia, ya la hemos leído. David llegó a la ciudad con sus hombres y encontró que su ciudad había sido saqueada, había sido robada, le habían llevado a sus mujeres y a sus hombres, a sus hijos, perdón, sus pertenencias, todo había sido llevado. Y aquí es que quiero entrar en los cuatro puntos de esta mañana, porque muchas veces estamos pensando, viendo estas historias y vemos cómo es el final de cada historia, cómo es que yo voy a poder tener información suficiente para que yo pueda terminar bien mi historia, cómo yo podré salir de la situación en la que estoy viviendo hoy, cómo podré tener éxito en mi negocio, cómo podré tener éxito en esas relaciones que estoy teniendo quizás algún problema hoy y que esta mañana esto te puede servir como una herramienta importante para salir de allí. Hay cuatro cosas importantes. La número uno, una de las cosas importantes para estar listo para el peor día de tu vida es que no tengas miedo al futuro. Número uno, no voy a tener miedo al futuro. ¿Cómo yo me preparo para un peor día, para un día difícil, para el momento de dificultad en mi vida? Bueno, primero voy a entender que si Dios está conmigo, entonces voy a tener la seguridad que no importa cuál sea la circunstancia que voy a vivir. Dios está conmigo, me lo ha prometido. Y como Dios no es hombre para que mienta, entonces yo tengo la certeza de que no importa la situación en la que esté metido, Dios me va a sacar victorioso. Problemas vienen para dos cosas, problemas vienen para dos cosas. Número uno, vienen para entretenerte y número dos, ¿te la sabes? Para hacerte crecer. Problemas vienen para dos cosas. Situaciones vienen para dos cosas, para entretenerte o para hacerte crecer. ¿Entretenerte de qué? Escucha esto, mi Biblia dice que Satanás, tu enemigo, ha sido vencido en la cruz del Calvario y no tiene ningún poder absoluto en contra de los hijos de Dios. ¿Usted cree esto conmigo? Está vencido. Lo único que tu enemigo puede hacer en tu contra es entretenerte de lo que Dios tiene contigo. Si tu enemigo logra entretenerte de lo que Dios tiene contigo, no tiene nada más que buscar contigo ni hacer contigo. porque tú mismo tomarás las decisiones que te llevarán lejos de lo que Dios quiere contigo y tú mismo te autodestruirás. Satanás se podrá ir a la esquina a comer tacos. Eso dije en México y me dijeron los hermanos después de la reunión, después de la reunión, hermano, usted está diciendo que el diablo es mexicano. No, hombre, es un decir. El diablo se podrá ir a cualquier esquina a hacer otra cosa. Porque una vez que él logra poner alguna situación que puede entretenerte del plan perfecto de Dios para tu vida, ya no tendrá nada más que hacer. Número dos, vienen para hacerte crecer. Así que la próxima vez que venga una situación difícil, un día difícil, un peor día a tu vida, tú necesitas hablar con ese problema, entrevistarlo. ¿Has entrevistado alguna vez algún problema? debes preguntarle ¿a qué vienes? Si vienes para entretenerme, yo no tengo tiempo para ese tipo de entretenimiento. Pero si vienes para hacerme crecer, permíteme pasar sobre ti lo antes posible para alcanzar lo próximo que Dios tiene conmigo. Así que como yo tengo la seguridad en él, como yo sé que él está conmigo, como ya en otras situaciones yo he probado que Dios está conmigo, yo no sé si usted ha tenido alguna situación donde usted ha salido airoso, victorioso porque Dios ha estado con usted. Como yo tengo esa seguridad, entonces no voy a temer al mañana. Quizás estás enfrentando algún problema económico y por una extraña razón tenemos fe suficiente para creer que Dios nos puede salvar pero no que nos puede prosperar. No entiendo. Podemos creer que Dios me puede salvar pero posiblemente que no puede sacarme de cierta enfermedad en la que estoy metido y el mismo poder que se liberó en la cruz para salvar también está allí para sanar para prosperarte y dice que el castigo de tu paz fue sobre él y por sus llagas todos hemos sido curados. Así que como yo tengo seguridad en su palabra en sus promesas en lo que él determinó para mí como su hijo entonces yo no voy a temer al mañana había una canción bien vieja de aquellos de los americanos que decía porque él vive no temo al mañana porque él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro futuro es suyo la vida vale más y más solo por él ¿usted cree eso? porque él vive no temo al mañana porque él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo la vida vale más y más solo por él ¿usted cree esto esta mañana? tu vida vale más y más solo por él así que la situación que estás viviendo hoy lo que estás enfrentando hoy quizás parecido a la historia de David quizás no tan violento tan difícil como la vida de David enfrentar llegar a tu ciudad tú como un líder llegar a tu ciudad llegar con tus hombres llegar con tus guerreros y encontrarte que tu ciudad ha sido golpeada asaltada robada que tus mujeres se las han llevado posiblemente habían dos o tres felices porque se llevaron las suegras pero lo demás no valía quizás hoy estás viviendo alguna situación que no llega a este gran nivel de esta historia pero vengo a decirte esta mañana que tu vida vale más y más solo por él por lo que él hizo por ti eres real sacerdocio eres la inversión más importante de Dios sobre la faz de la tierra eres tan importante para el cielo que Dios envió a su mismo hijo a morir por ti la cruz de Calvario así que no voy a temer a lo que venga mañana porque tengo la seguridad en él wow ni lo alto ni lo bajo ni la muerte ni la vida ninguna cosa podrá apartarme del amor de Cristo tengo plena seguridad de que él está conmigo y que ninguna cosa que suceda en el camino me va a quitar la paz ninguna noticia negativa me va a quitar la paz Jesús tomó a sus discípulos para darles un aviso mire como dice Mateo capítulo 16 verso 24 entonces Jesús les dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Jesús está avisando a los discípulos su misión está recordando que su misión iba a terminar en muerte después venía la resurrección pero en el proceso iba a haber muerte iba a haber un sacrificio iba a haber un peor día para la gente iba a haber un día difícil para los amigos y Jesús está avisándole y Pedro que era así bien positivo como Benjamín Rivera le cantó a Jesús Jesús ¿por qué tan negativo vas? le dijo no le des espacio malo negativo aunque comenzó a cantarle a Jesús animándole para que no hiciera lo que le correspondía hacer y Jesús le lanza este verso que estamos leyendo le lanza un reto a sus discípulos hey muchachos el que quiera seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo tiene que tomar su cruz si lo dijéramos en este contexto sería tiene que tomar su ataúd el que quiera seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a escoger su ataúd escoja su color el material como quiere que lo pongan allí en la caja tiene que estar listo para esto tiene que tomar su cruz y seguirme estar dispuesto a arriesgarse como yo no tengo temor al mañana yo estoy seguro ya le dije a mi esposa como quiero que me entierren ya le dije como quiero las canciones que quiero que me canten y no tengo preocupación un día me dijeron hermano usted que viaja tanto no le da miedo eso eso de American Airlines que esos aviones chocaron las las torres gemelas y le dije no estoy feliz ¿sabe por qué? porque me di cuenta que esos aviones son tan duros que tumbaron esos edificios no tengo miedo como sé que Dios está conmigo como sé que dentro de mí hay un propósito entonces no voy a temer al mañana número dos hay una segunda cosa que quiero compartirles esta mañana para estar listo para el peor día de tu vida la segunda cosa es cultiva amistades en tus momentos de paz Jesús llamó a sus discípulos en su momento donde le tocaba salir llamó a sus amigos más cercanos compartió con ellos su historia compartió con ellos su dolor es importante que para que usted esté listo para el peor día de su vida para el momento de dificultad es que usted una de las formas en la que puede estar listo es teniendo relaciones con gente que en su momento de dificultad sean capaces de dividir el dolor con usted porque es importante relacionarse porque en los momentos de alegría vamos a multiplicar nuestra alegría con nuestros amigos y en el momento de la tristeza vamos a dividir el dolor con mis amigos para el como me enfrento al peor día sabiendo que voy a salir airoso bueno voy a entender que wow necesito cultivar amistades cuando venga ese día donde me toque llorar porque porque va a tener que llorar alguien ha llorado en algún momento de dificultad dicen por allá que los hombres no lloran si usted lo ha logrado espere que al final de la reunión que me quiero tomar una foto con usted para ponerla en mi facebook porque no sé cómo se puede hacer de hecho predicar un evangelio sin lágrimas no es es predicar un evangelio que no es honesto vamos a tener momentos para llorar pero que interesante cuando tenemos gente en la que hemos sembrado relaciones que tenemos a alguien con quien compartir ese momento de dificultad y esa persona se puede convertir en un árbol donde puedo descansar se puede convertir en alguien que puede poner una palabra sobre mi que me puede animar se puede convertir en alguien que puede ser mi amigo en el momento de dolor primera vez Samuel capítulo 30 esta historia en el verso 4 dice que David y la gente con que con él estaban alzaron su voz y lloraron todos juntos comenzaron a llorar y dice la historia hasta que le faltaron fuerzas lloraron hasta que le faltó la fuerza para llorar pero llegó un momento en el proceso de David y sus hombres que tuvieron que detener el llanto yo no sé acá pero allá en Puerto Rico hay llorones profesionales hay gente que le gusta llorar por todo lloran son llorones profesionales se recuerdan que los tiempos antiguos también llevaban a los entierros las lloronas ese era su trabajo les pagaban para que lloraran y hay gente que quizás hoy no vino la está viendo en el video que de alguna forma son gente que les gusta sufrir conoce usted a alguien que le gusta sufrir que puras canciones de Paquita la del barrio escucha porque le gusta se goza en el sufrimiento soy una llaga podrida una llaga podrida era mi vida le gusta el llanto y quiero decirte algo importante en el proceso de tu día difícil es importante llorar llorar te libera pero también es importante entender cuando voy a detener esto me voy a levantar y voy a entender que Dios me va a fortalecer Dios me va a sacar de esta situación y ya no tengo que llorar más llegará un momento en tu historia que tengas que detener eso que puedas recapacitar recuperar lo perdido quizás una relación quizás alguna cosa que allí dejaste que perdiste y que hoy no sabes cómo salir de eso hoy quiero decirte que Dios puede darte fortaleza para salir victorioso de la situación en la que estás viviendo pero tiene que haber una decisión de tu parte respecto al detenerte me voy a detener voy a dejar de llorar voy a prepararme para lo próximo voy a entender como el apóstol Pablo una cosa sé que no lo he logrado todo pero voy a hacer algo me voy a extender hacia lo próximo lo que ya perdí no lo podré recuperar posiblemente no lo voy a poder recuperar pero que voy a hacer me voy a quedar allí esperando 30 años más 40 años más por una situación que no tiene remedio o me voy a extender a lo próximo que Dios quiere hacer conmigo hoy es un buen día para que con las amistades que has cultivado puedas compartir planes de lo próximo que Dios va a hacer contigo el salmo 30 verso 5 dice porque un momento será su ira pero su favor durará toda la vida por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría va a venir va a venir un peor día va a venir un día de oscuridad donde voy a llorar pero como yo he cultivado amistades como tengo relaciones como conozco gente como me he relacionado con el Señor la noche oscura va a terminar la noche oscura va a terminar y te vas a levantar va a brillar el sol quizás dice estoy a punto de morir entonces te faltan solo tres días para resucitar y volver a reinar con el Señor pero tienes que entender hay algo más después de esta situación después de este túnel después de lo que estoy viviendo hay algo más que estás esperando por mí número 3 ¿cómo me preparo para el peor día? número 3 evito raíces de amargura evito raíces de amargura salmo 30 perdón primera vez Samuel capítulo 30 verso 6 dice y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma las raíces de amargura ¿qué es lo que hacen? te hacen un amargado las raíces de amargura lo que hacen es que buscan que te desquites con el primero que encuentras en el camino nadie mirando para el lado hemos cambiado los nombres de los protagonistas para que no sepa que están entre nosotros las raíces de amargura hacen que que busques al primero que encuentras y casi siempre son los líderes los que tomamos la culpa adiós oye y David no es el más que hora ¿por qué nos pasó esto? no se supone que nos llevara a puertos seguros y mira donde estamos metidos las raíces de amargura hacen que tú comiences a buscar siempre un culpable allá en Puerto Rico le escribieron hasta un corito a los líderes que tienen la culpa tú tienes la culpa tú tienes la culpa de que no baje la bendición tú tienes la culpa las raíces de amargura ¿qué es lo que hacen? te ponen en una situación difícil de amargura de desgracia y tú andas por la vida buscando a ver a quién le he hecho la culpa de las cosas que me pasan esa raíz de amargura comienza a tomar posesión de tu sistema y termina con tu vida te seca termina con tus relaciones termina con tus amigos termina con tu ministerio termina con la con lo que tiene el potencial de ser algo bueno las raíces de amargura terminan con eso por eso que es importante que para que yo esté preparado para el peor día de mi vida para que yo esté listo para los días difíciles voy a cultivar un corazón sano voy a renunciar a las raíces de amargura voy a dejar todo eso a un lado y voy a cultivar un corazón limpio hebreos capítulo 12 verso 14 y al 16 dice seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados o sea que las raíces de amargura no solo te secan a ti no solo te amargan a ti sino que también pueden afectar negativamente a la gente que está cerca y muchas veces cuando vemos hijos amargos buscamos su historia y sus padres han sido amargos claro que cuando tú eres una nueva criatura ya eso no es una excusa porque posiblemente dirás yo lo sabía pastor yo soy así porque mi papá era así pero la Biblia dice que cuando viene ese conocimiento de la gracia todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas así que voy a a renunciar a esas experiencias negativas que me están afectando las voy a dejar a un lado las voy a dejar afuera no voy a permitir que eso afecte mi corazón porque cuando venga el día difícil según el nivel de sano que esté tu corazón será en la forma que esa situación del día difícil va a afectar tu vida cuando estás muy maduro en el Señor te das cuenta que las situaciones las enfrentas hoy en una forma diferente a los tiempos antiguos no es cierto porque vas madurando tu corazón va sanando vas dejando afuera las raíces de amargura y te preparas para cuando vienen los días difíciles que sale de tu boca cuando viene un día difícil porque si hay raíces de amargura dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca que produce tus labios cuando vienen los días dificultuosos yo siempre recuerdo a mi papá mi papá que hoy está en el cielo cuando yo estaba muy chico estábamos construyendo en la iglesia yo estaba ahí mirando a mi papá y mi papá estaba martillando y si mi papá se daba en el dedo que se dio varias veces con el martillo alguien se ha martillado un dedo eso si duele y mi papá se golpeaba y se golpeaba y mi papá se agarraba el dedo y decía diablo mentiroso si crees que voy a hablar mal voy a declarar aleluya gloria a Dios para que la próxima vez no permitas que me dé gloria a Jesús y empezaba a adorar el Señor si te crees que eso es lo que vas a lograr estás confundido que sale de tu boca cuando viene el día difícil en sus últimos días mi padre que estuvo muy enfermo después de pastorear 45 años en Puerto Rico me lo lleve a Miami a la Florida para que pasara conmigo un tiempo donde él estaba en un proceso que le dializaban tres veces en semana yo todos los días esos tres días me levantaba a las cinco de la mañana para llevarlo a dializar esperarlo tres horas y sacarlo de allí y yo nunca vi a mi padre renegar porque mi padre tenía un corazón sano no habían raíces de amargura allí nunca lo escuché decir Señor si yo te he servido cuánta gente se ha convertido en mi ministerio mis hijos han afectado las naciones porque tengo yo que estar enfermo papá siempre estaba adorando al Señor y en su momento de dificultad papi siempre estaba adorando al Señor eso marcó mi vida y recuerdan ahorita que le hablaba de cultivar amistades en los días de paz cuando venían los días que papi se animaba me llamaba al cuarto y me decía Benji cántame esas canciones que te enseñé a veces me decía hey estoy hoy fatal necesito que me prediques lo que yo te prediqué a ti la palabra que yo puse en tu espíritu la palabra que deposite sobre ti como dímela compártela conmigo ahora y yo con llanto en mis ojos comenzaba a decirle a papi a cantarle y a hablar palabras de bendición y papi se rejuvenecía se ponía feliz y me miraba con sus ojos brillosos decía gloria a Dios por mis hijos gloria a Dios porque tengo tengo gente cerca de mí en mi momento de dificultad que sale de tu boca en el día difícil hoy es un buen día para que te prepares y desarrolles un corazón sano termino con esto la número cuatro la cuarta cosa que necesitamos tener para para el día difícil es entender que en Dios vamos a tener fortaleza así que busco fortaleza en Dios esta historia de David que aún no hemos tocado mucho pero sé que usted ya la conoce así que después estudia en su casa está muy interesante en todo ese proceso donde sus súbitos querían apedrearlo porque habían allí raíces de amargura dice que al final del proceso David buscó fortaleza en Dios en el verso 6 dice que al final dice mas David se fortaleció en Jehová su Dios usted lo tiene consigo ahí con usted ese verso mas David se fortaleció en Dios yo quisiera que usted dijera hoy su nombre y diga mas y su nombre se fortaleció en Dios lo decimos una dos y tres mas Benjamín se fortaleció en Dios va a llegar a un momento donde en mi proceso del día difícil yo voy a buscar la fortaleza mi fortaleza en el Dios todopoderoso de Israel voy a salir de este proceso fortalecido en el Señor voy a entender que Dios está conmigo así que me voy a levantar soltando mis cargas soltando la negatividad dejando renunciando a las experiencias que no van a producir en mi crecimiento y voy a buscar fortaleza en Dios Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en la tribulación el salmo 27 11 mire como dice enséñame ojo vea tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos porque se han levantado contra mi testigos falsos y los que respiran crueldad escuche esto el verso 13 hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová en mi día difícil voy a abrir mis ojos voy a levantar mi mirada y como el salmista voy a declarar alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro de los montes viene el socorro de la parte alta de allá arriba de allá viene mi socorro mi socorro viene de Jehová mi socorro viene de Jehová mi socorro viene de Jehová no habrá situación tan grande que Jehová no pueda liberarme no pueda Saúl buscó a David por tres años y David se fortalecía en el Señor no habrá situación difícil de la que no pueda salir Jehová si encuentras fortaleza en Jehová vas a salir victorioso quizás hoy conoces a alguien que no ha podido salir de su día difícil yo vengo a decirte que solo necesitas tomar una decisión buscar fortaleza en Dios hay gente que no lo hace es como aquella gente que le tiene miedo al doctor ir al médico por las inyecciones tiene seguridad de que si va al doctor le van a recetar y va a salir bien se va a mejorar pero como le aterran las inyecciones no van y así le pasa a alguna gente que como le aterra el compromiso de seguir a Jesús saben que tienen problemas saben que tienen situaciones saben que Dios puede resolver su problema pero como le aterra comprometerse con el Señor prefieren continuar con sus propias fuerzas y tus propias fuerzas pueden llevarte a tener cierto éxito pero siempre será limitado pero cuando te conectas con Dios para Dios no hay nada imposible así que sales de las limitaciones y con la fortaleza de Dios puedes ir al próximo nivel termino con esto David se levantó su gente dejó las raíces de amargura se fortalecieron en Dios y fueron a recibir instrucciones y las instrucciones fueron directas vayan y tomen lo que le pertenece y esta historia triste termina con un David y un pueblo recuperado nada de lo que le robaron faltó y tuvieron suficiente para ofrendar a sus amigos tu victoria está segura en el hay victoria segura en el pozy no no si no si no no